En Raceway Nissan de Moreno Valley encuentras las mejores ofertas del mercado, ya que ahí se preocupan por la comunidad hispana. Y es por eso que te tienen las siguientes ofertas. 2016 Nissan Sentra S por tan solo $11,998. O si te parece, haz tuyo un 2016 Nissan Versa S por tan solo $7,998. También te puedes llevar un 2016 Nissan Altima 2.5 S por tan solo $14,998. Todas estas ofertas solo las encuentras en Raceway Nissan de Moreno Valley, en el cruce del 60 y 215 freeways. Raceway Nissan, donde los latinos siempre ganan.